¡Suscríbete al canal! 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 Podrías trabajar aquí, Pablo. ¿Y qué opináis? ¿Qué ganas tienes de ir al agua, Noelia? ¡Muy bonito! ¡Viva Cristiano Ronaldo! ¿De dónde coño? Casi salto, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué está pasando aquí en mi propia casa, Pablo Lorenzo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Sí! ¡En mi propia casa, Pablo Lorenzo! ¡Tú me estás engañando! Mis cuernos. ¡Mira los! ¡Has enfocado los animales! ¡Hasta conmigo! ¡Mira los animales! ¡Mira los animales! ¡Mira los animales! Música Estamos en el elevador de Santa Justa con estas vistas Y aquí está esto que es a lo que vamos a bajar ahora, que bueno, voy a tener plan de mi cara ¿Sale bien? Sí Bueno Esto es súper grande el dedo Mira, ahí no sé si se ven, pero están ahí Hola Estamos, no sé, en Santa Justa o en Santa Justa Tramemos de pasar un grupo de británicos guapísimos Madre mía Y la verdad es que algunos tienen el chuchoteando Menuda fiesta Está haciendo aquas far No sé si se ve, pero estamos aquí así, en este sitio muy raro, que no sé lo que es Y bueno, que lo hagan ¿Cómo se corta? Rec Hola Rec Rec 2 Acabo de perder como 40 euros al día Ahora estamos en un restaurante Café Portugal y vamos a comer A ver qué tal ¿Algo que decir? Espero que esté bueno porque me estoy muriendo de hambre Y queremos que la pizza esté congelada No, no, no De mucho De vlog Estoy muriendo de sueño Esto es un film Y lo voy a exponer El film Ay, qué mejor ¿Qué? Esto sí me puede trabar Si me lo comes, paga Paga, si te lo comes, pagas Eso no te avisan Estafadores ¿Aquí se amplía? Mirad, mirad esto Estafa ¡Uy, que lo ha pagado! Lo llevas con tropezones de cul ¡Uy, que lo ha pagado! ¡Uy, que lo ha pagado! ¡Cualquier! ¡Toma la cara! ¡Toma la cara! ¡Toma la cara! ¡Toma la cara! ¡Qué, si te quieres! ¡Coma! ¡Toma! ¡Nunca vayáis a un restaurante donde! Un McDonald's ahí ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde? ¡Nunca! ¡Salé al otro lado! Un poco más y nos cocen aquí ¡No, sí por temperature! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!